primera vez que el crazy usa una gorra hacia adelante sobre todo esta gorra y qué mejor hacerlo que en la serie de últimas ediciones no así es que bienvenidos a un episodio más como pueden ver estamos estrenando formato tal vez les guste este tal vez les guste el anterior quiero que me dejen saber todas sus opiniones en los comentarios sin más aquí les voy a mostrar las compras que he adquirido a lo largo de este mes y el anterior y disculpen pues no son muchas lo que pasa es que todavía estamos en el tema del COVID 19 y pues no podemos salir mucho a buscar cosas además de que la gente pues no va a vender a los sobre ruedas que es donde yo principalmente compro las cosas que les muestro en estos vídeos así es que esperemos que esto ya se corrija porque ya extraño yo también las cacerías bueno vamos a comenzar en primer lugar les muestro este control el cual compré por 40 pesos tiene pues la falla garrafal no de que le falta viagra que tiene la ya saben que flácida disculpen no puedo decir las palabras completas pero está completamente flácida le falta un poquito de viagra aún así es el control de nintendo 64 edición dorada es perfecto este de hecho tal vez más adelante le haga un tutorial de cómo reparar el stick análogo y no se pueden las tonterías que hay por internet de que gustar con la loca y que usar plastiloca no no la única forma de repararlo es conseguir los engranes pero hay unos engranes que son muy muy buenos para esta consola y que jamás se te van a descomponer ya que llegué a ese tutorial pues voy a hablar al respecto una muy buena edición y está pues en estado bueno solamente pues la cosa esta que tiene toda flácida pero de ahí en fuera tiene incluso su botoncito perfecto no está roto ni muy rayado un poquito raspado de aquí de la parte superior pero por 40 pesos es una excelente adición aquí les voy a mostrar un lote de cuatro juegos por los cuales pagué 50 pesos el primero es este el de miss pacman para atari 5200 por si no conocías que atari tenía una consola de este tipo de cartuchos pues aquí está ya lo estás viendo es una consola muy conocida por parte de atari sobre todo porque el control es de los peores de todos los tiempos pero aún así pues es un legado que atari dejó aunque cuando asociamos la marca atari automáticamente nuestra mente viaja al atari 2600 pero pues también sacó otras consolas que no fueron muy exitosas este juego es muchísimo mejor que la porquería aparecida en atari 2600 estoy hablando del pacman que de hecho ya le dedique un vídeo en la serie de los peores videojuegos de la historia este aunque sea pues se defiende un poco otro cartucho que viene en ese lote es el de mighty bomb jack este juego es de la nes como es lógico aunque no es de mis favoritos fíjense que yo conozco gente que adora este videojuego pero pues a mí no me terminó de convencer es como el domingo puede que le caiga bien algunos y mal a otros no sé a mí no me terminó de convencer este videojuego otro juego que viene en ese lote es el de hook este sí todos estamos de acuerdo es un bodrio de juego realmente no me gustó nada nada en él está basado en una película que tampoco resultó ser muy buena que digamos creo que la película la protagonizó robin williams pero este juego pues no a mí no me terminó de gustar para nada tal vez haya alguien que lo defienda yo no es una porquería y lo digo abiertamente el último juego que venía en ese lote pues que más es el clásico super mario bros con el clásico dog hunt está en muy buen estado este cartucho creo que me lo voy a quedar para mi colección hasta brilla el hijo de la chingada solamente mírenlo un juego clásico que más puedo decir sobre el que no se haya dicho ya hay incluso una ridícula versión de este juego que solamente incluye el mario 1 que intentaron venderlo por un millón de dólares en caja sellado pero el sello ese que es como una estampa que detiene la caja para abrirse no el típico sellado que está envuelto en plástico no sé cómo se le diga ese tipo de sellado pero un millón de dólares mejor te doy un millón de chingadasos en el hocico como un juego de mario que vendió más de 40 millones de unidades puede ser carne para un millón de dólares por más raro que sea jamás será tan raro para que valga tanto dinero pero pues la gente ha enloquecido completamente aquí les muestro este rumble pack por el cual pague 5 pesos o 10 pesos no me acuerdo realmente este pues es un vibrador no de los vibradores que van ahí abajo es un vibrador que va en la parte de atrás de un control de nintendo 64 es completamente original y de hecho usa baterías algo que es espantoso saben que esto me dio la inspiración para un vídeo saben que me lo voy a aventar sin albur voy a hacer una modificación para que puedan utilizar el rumble pack sin usar baterías y es bastante sencillo de hacer es un tutorial que voy a hacer a continuación de este vídeo no sé dos o tres o cuatro o cinco días después pero el vídeo que sigue después de este es el tutorial para convertir el rumble pack en un rumble pack original sin que necesite baterías así es que estate atento aquí les muestro este juego clásico del xbox 360 estoy hablando del gears of war parte número 3 pues este juego pagué como 30 pesos es de esos juegos que ya no incluyen manual aquí debería tener una calaca que es como un sticker que puedes pegarte en la panza en tu laptop en la televisión o donde se te hincharan las pelotas pero pues no lo trae aunque el disco está pues en muy buenas condiciones y la caja también y pues es un precio bastante genial estoy apenas empezando a coleccionar juegos de xbox 360 y playstation 3 y los estoy pagando a precios muy bajos todavía es una muy buena oportunidad para adquirir joyas como estas a precios muy bajos este como les digo fue un precio bajísimo porque lo pagué ni modo de decir que no y por último un lote por el cual pagué 100 pesos que incluye incluso la consola pueden creerlo una ganga gangota gangotototota para empezar la consola traía dos videojuegos cabe resaltar que la consola venía sin cable sin control y sin memoria y pues ya les voy a enseñar aquí está la primera es el de ratchet and clank de playstation 2 este videojuego es emblemático yo lo quiero para mi colección pero con la cinta negra así es que este lo voy a vender y está completo solamente chéquense tiene su póster manual y tiene su disco que está en excelente condición pero pues yo lo quiero tener en cinta negra para mi colección así es que pues de hecho ya están vendidos pero aún así los estoy mostrando en este vídeo ratchet and clank una serie emblemática por parte de sony de la mano de insopniac games el otro que venía en ese lote es god of war y fíjense la coincidencia los dos que venían con la consola eran de the grated hits disculpen mi inglés apesta es decir que segundas ediciones pues que ya vendieron más de un millón de copias y yo digo que va a correr con la consola ahorita van a ver por qué aquí controlamos al pelón Thanos bueno hay varios pelones Thanos está Thanos, está Rick del precio de la historia y está Kratos, puros pelones los pelones, la revolución de los pelones sin albur aquí tiene el videojuego, que más puedo decir de god of war es un juego espectacular, es un juego que rompió moldes solamente chequen la miniatura de atrás o sea wow este juego cuando lo jugué en su época realmente me surré en los pantalones me surré tanto que tuve que limpiarme con un rollo completo de papel de baño para poderme quitar la mierda del trasero de tan chingón que estaba este videojuego y está completo, como les digo ya están vendidos tanto la consola como Ratchet & Clank y el God of War este trae su manual y su disco, un poquito de cabeza pero ahí lo colocamos para que esté en buen estado además que les voy a pasar un tip que quizás no conozcan un misterio de los misterios más grandes del universo no, no es cierto, yo creo que ya todos lo saben pero lo voy a decir aquí por la parte frontal tenemos la portada pero si vemos por la parte de abajo podemos encontrar que hay otra portada debajo de la portada ¿lo sabías? y si no lo sabías por favor déjame tu respectiva donación que lo voy a apreciar y por último tenemos el Playstation 3 Super Slim de la serie 90.000 el más temido, el que menos quieren, el que le hacen el patito feo pero aún así es una genial consola, de hecho este Playstation 2 ya es algo famoso porque le hice su respectivo tutorial, esta consola la agarré hace como dos semanas y aproveché para hacer el tutorial de sin fortuna para esta consola ahí lo invito a que lo chequen en los videos, aún así pues funciona perfectamente se parece mucho a la Playstation 2 Slim pero tiene sus ciertas diferencias como por ejemplo este tiene un área glass y un área mate y pues aquí tiene el respectivo botón para abrir la bandeja de hecho ahí tiene el Free DVD Boot que chequense ¿no? que raro ¿no? es como si los mundos chocaran ¿no? estoy utilizando una consola a la cual ya le grabé un video pero aquí lo estoy mostrando como estreno me va a explotar la cabeza y bien amigos con estas compras finalizo el video de últimas ediciones de este mes déjame en tus comentarios si te pareció bien este formato si quieres que utilice la gorra de esta forma o quieres que me la cambie a estilo clásico de la forma así como para atrás con el legreñero así todo recogido quiero saber sus opiniones en el área de los comentarios también quiero saber si les gusta hey crazy mejor haz las últimas ediciones como antes wey hazlos en la cama o hazlos con tus manos o que me digan hey crazy la neta me gustó este chingo este formato wey síguele así quiero saber sus opiniones en el área de los comentarios recuerden darle like al video compartir el video suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda di no al game over